Lente Regional, noticias y opinión. Muchos hogares de Cartagena, del Chairá y también del departamento. Bueno, mi hoja de vida, Darwin Flores es un joven profesional, es médico veterinario, es tecnista con mucha experiencia en el sector rural, pero también es un médico veterinario que ha trabajado ocho años con el sector público, además de eso es especialista en evaluación y formulación de proyectos. Darwin Flores ha ejecutado muchísimos proyectos, ha llegado a más de mil fincas, pero también ha hecho proyectos de infraestructura, ha hecho proyectos de alcantarillado que se han construido sobre las vías terciarias de Cartagena, del Chairá, proyectos de Placahueya, ha llegado con proyectos de generación de ingresos a muchos hogares, a muchas familias que tienen su iniciativa de negocio, como la venta de yogur, como la venta de helados, como la venta de pequeñas tiendas, se les ha fortalecido con implementos que necesitan ellos, me explico, congeladores, están para colocar sus productos para la venta, también Darwin Flores ha llegado a formular proyectos a asociaciones que les han permitido dotación de las asociaciones, computadores, video bin, también ha permitido hacer proyectos para las organizaciones de mujeres que hacen uniformes, que hacen ropa o que hacen confesiones de ropa, también Darwin Flores ha formulado proyectos que le ha permitido dotar a estas personas hasta de 30 a 35 millones de pesos en implementos, entonces Darwin Flores tiene la experiencia, además de ese estudio, Darwin Flores también tiene una especialización por el SENA en extensión rural, Darwin Flores también inscribió, inscribe su candidatura a maestría, Darwin Flores es una persona preparada, es un hijo del pueblo, mi bisabuelo Isidro Pimentel es fundador de este pueblo, por tal motivo lo llevo en mi corazón y he demostrado en el tiempo que ha trabajado en este pueblo una ardua experiencia mostrable, me explico, ha sido palpable, no habla de proyectos porque está en campaña, hablo de proyectos porque lo sabe hacer y porque además de tener la disposición tiene la capacidad. ¿Qué significa o qué significa esa experiencia una vez se ha elegido alcalde? Bueno, esa experiencia dice mucho Juan Pablo, es una persona que no solo porque tiene la formación o porque tiene un cartón dice no, él es veterinario, no, es un veterinario de oficina y de campo y de lo que le salga, es un veterinario que tiene la experiencia para gobernar, para administrar el municipio que ha estado un poco estancado, tiene la experiencia y esta experiencia dice mucho porque es que Darwin Flores no llega a improvisar, Darwin Flores no llega a ver cómo es que se administra una alcaldía, Darwin Flores llega desde el primer enero del próximo año, Darwin Flores de una vez llega a ordenar su grupo, a administrar, a ejecutar proyectos desde el primer año, Darwin Flores no se va a demorar seis meses o un año acomodándose, no, Darwin Flores desde el primero de enero, desde el inicio llega a gobernar de la mejor manera de manera a Cartagena del Chairá y por el bien de los chairenses. Y finalmente invitamos a la gente para que lo apoye, para que lo respalde con el voto. Bueno, una vez más invitar a todo el pueblo chairense, a todo mi pueblo chairense a que esta vez no nos equivoquemos, a que esta vez escojan una persona que además de tener la experiencia tiene conocimiento y ha demostrado hacer los proyectos, ejecutarlos y ha beneficiado a muchas personas. Esta vez no nos equivoquemos en elegir la persona adecuada. Darwin Flores además genera empleo, tiene más de 20 empleos en este momento generados con profesionales del municipio. Es el momento de cambiar la historia, de que las personas vuelvan a creer en las políticas públicas de este municipio. Yo también estoy cansado de los politiqueros, por tal motivo necesitamos escoger una persona que tenga la capacidad que haya demostrado administrar y que sea una persona honesta, una persona transparente. Porque siempre he dicho, Cartagena del Chairá necesita alguien quien lo quiera, pero además que lo quiera, que tenga la capacidad de hacer obras en beneficio de Cartagena del Chairá. Entonces esta vez salgamos masivamente el 27 de octubre, votemos por Darwin Flores. No nos equivoquemos, es el mejor, es la mejor opción. Votemos por Darwin Flores este 27 de octubre en paz y armonía, porque mi Dios sabe que este proceso es de corazón y que lo hemos hecho con el objetivo de transformar Cartagena del Chairá y lo vamos a hacer y tenemos la capacidad. Entonces no olviden nuevamente, Darwin Flores, partido de la unidad nacional, aparecemos en el segundo renglón de primeros ahí, aparece la cara de Darwin Flores, simplemente rayala dentro del cuadrito o el número 4 en el orden de los candidatos. Pero no va a ser difícil, es el que tiene el barbado, el más cachetón, voten por Darwin Flores. Muchas gracias a Darwin Flores, candidato a la alcaldía de Cartagena del Chairá por contarnos sobre esa experiencia, la hoja de vida que tiene y que ha presentado a los chairenses para convertirse en el próximo alcalde de esta población. Desde el nororiente del departamento, con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para la lente regional, noticias y opinión. Tienda Vélez y Napa Florencia. Calzados, bolsos, cinturones, accesorios, ropa. Encuentra Tanigno Cuero. Tienda Vélez en el Centro Comercial Gran Plaza, primer piso, locales 121, 122 y 123. Tienda Napa, Centro Florencia, carrera 12, número 1670.